Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un análisis de las mejoras que ha tenido Cebam, si han habido mejoras, respecto al año pasado. Venga, vamos adelante. La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone y si hay algún tipo de disconformidad, la puede dejar en la casilla de los comentarios. Vamos a empezar este análisis comparándolos el Mister Olimpia del 2022 con el Mister Olimpia del 2023. Aquí en el 2022 tenemos un poquito menos de definición. En el 2023 todavía tenemos más definición. No significa que esto esté mejor de punto, sino que, bueno, el vídeo es lo que tenemos y es en lo que nos vamos a basar. No obstante, podremos apreciar muchas cosillas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Primeramente, aquí, en los dos Mister Olimpia, tenemos la misma pose clavada y me diréis, hostia, ha mejorado, ¿no? De dorsales Cebam, fíjate los dorsales que tiene aquí, con los dorsales que tiene aquí. Y yo digo, pues sí, parece que sí, pero no. ¿Por qué? Porque él ha sido muy pajarraco y ha dicho, bueno, pues ¿para qué puedo hacer yo para que se me vea mejor dorsal? Pues subir un poquito aquí las manos. Si os dais cuenta, el centro de las manos está aquí, mucho más pegando al ombligo. En cambio, esto está un poquito más arriba. Y encima a Cebam le queda como más masivo. La otra pose, se puede decir que es más estética, que es más clásica, pero aquí sobre todo está aparentando tener más dorsal. De momento, en la parte anterior parece que todo está bien, incluso como si tuviese mejor punto aquí en la derecha, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Y es que aquí el vídeo, como os digo, tiene mayor definición. Pero vamos a ver a lo largo de este análisis qué cambia un poquito las cosas. Por ejemplo, en el doble bíceps sí vamos a ver unas cuantas diferencias. Sobre todo, ¿qué es lo que vemos aquí? El año pasado tenía una lesión, tuvo una micro rotura, que bueno, hubo cantidad de conjeturas respecto a eso. Y sí que se le vio pues un brazo ahí un poco para allá, ¿no? Luego también hemos visto que aquí, en este dorsal, hay una ligera diferencia con este. Aunque esté girando ahora mismo un poquito el tronco, es que ha tenido problemas. Ha tenido problemas con este dorsal. Es un poco asimétrico, pero joder, vamos, todos los cuerpos son asimétricos. Algunos se pronuncian más y otros menos. Y aquí parece ser que es donde ha tenido ese problema Cebam. Yo lo que veo, que la hendidura del recto abdominal, en la parte de la izquierda, es superior. Lo veo más profundo. Al igual que en el pectoral, veo un pectoral, a pesar de que no es la pose ideal para ver el pectoral, pero se lo veo más lleno aquí, en el Olimpia del 2022. Las piernas prácticamente las veo iguales, prácticamente, porque en la foto de la derecha se ve un poquito con más definición y parece que tuviese más condición. Pero creo que andan las dos por ahí, al menos en lo que es esta pose. Si nos vamos ahora a la pose de caja torácica, si nos vamos a fijar en varias cosas. A mí personalmente, me gusta más como la hace aquí, en el Mister Olimpia del 2022. Y os explicaré el porqué. Aquí sube un pelín más el hombro y no tiene tanta amplitud como aquí, pero son detalles mínimos. Si vemos el ángulo, en la clavícula, este ángulo es bastante superior, ¿verdad? Entonces, estos son cosas del directo o también lecciones del posing. A mí, Cebam me parece una de las personas más inteligentes que hay con el posing. Entonces, puede que lo haya hecho queriendo. No obstante, también, el bíceps femoral, en este, lo vemos más grande. Y parece ser que también la condición del gemelo es un poquito superior en el Olympia del 2022. Por el contrario, en el Olympia del 2023, nos fijamos en una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es en el hombro. Son dos hombros completamente diferentes en cuestión de tono, de condición. O sea, me parece mucho más inflamado este hombro en este Mister Olimpia que no aquí. ¿Por qué será? Bueno, pues es posible que ha tenido que congestionar un poquito más o vete tú a saber, ¿no? Sugerencias aparte, ya me conocéis. Vamos a continuar con este análisis. Y es que, por ejemplo, aquí en el bíceps, fijaros qué curiosidad el bíceps que tenía un poquito más chueco el año pasado a cómo se ve aquí. Pues parece ser que le queda mejor incluso con el bíceps chueco que no con el bíceps normal, ¿no? Por este hueco que le deja ahí un poquillo feo. Luego sí noto cómo el pectoral, a pesar de que esta foto tiene más, perdón, esta foto, este vídeo tiene más definición, yo noto más profundidad de cortes aquí en el pectoral. Lo veo como mejor condicionado y sobre todo también veo mejor pose. El glúteo lo veo en frames diferentes y esta, en la zona de la pierna, la puedo ver más o menos igual. Pero sí que veo como un poquito, a pesar de que tiene menos definición la fotografía como que más hendiduras, más profundidad en estos cortes. Por ello, creo que el año pasado pues sí que se presentó con mayor condición. Ahora vamos a otra pose que para mí dice todo entre el año pasado y este año. Y aquí sí podemos ver muchas cosillas. Empezamos. ¿Qué podemos ver aquí? Pues lo primero, yo veo como el año pasado tenía un poquito más de relieve, tenía una pose un poco diferente, y el trapecio sí que se le notaba un poquito mejor el año pasado. Yo aquí veo como esta espalda de aquí está más plana, sobre todo en la zona del trapecio medio. La zona también de estas estrías, porque son estrías y esta piel sobrante, le queda un poquito feo. Luego en la zona del redondo mayor la veo menos condicionada en este punto. No me gusta del todo lo que lo que es la espalda de ese van, pero donde sí vemos la condición del año pasado y de este año es en el glúteo. Y aunque el vídeo tenga mucha mejor definición, es que la condición del año pasado era superior a la de este año. Incluso lo podemos ver también aquí en la zona del glúteo. Y vemos el bultito este de aquí y decir, ¿esto qué es? Sí que le ha crecido el glúteo en un año, ¿no? Puede ser por el posing, quizás, pero también se le escaparía de este glúteo. Entonces veo como aquí está pasando algo en el cuerpo de ceban un poquito raro. Entonces no deja de sorprenderme la cantidad de cosas que le pasa a este hombre año tras año. Pero bueno, en lo que son las piernas yo las veo más o menos igual. Quizás aquí se las veo un poquito más gruesas, ¿no? Quizás porque el vídeo aquí sí que aumenta un poquito de tamaño lo que es el cuerpo de ceban, pero todo lo demás lo veo más o menos igual. Además, también hay una cosa que me sorprende y es que el posing ha mejorado un poquito respecto al año pasado, ya que siempre se ladeaba un poquito. Y no solo eso, sino que también el año pasado tenía una manía. Y es que dejaba caer y esto le pasaba más a Ramondino que a él. Los codos un poquito más abajo. Entonces creo que aquí lo he corregido un poquito, aunque siguen estando un poquito más para abajo. Le conviene un poco más por el tema de señalar más lo que es los redondos, pero no veo todavía que haya una mejora respecto al año pasado en cuestión de espalda, de condición o de algún tipo de forma. Sí que a lo mejor en el bíceps que ya está reparado, por decirlo de alguna manera. Y ahora nos vamos a abdominales y piernas. Y en abdominales y piernas y en vacuum sí que nos podemos fijar en alguna que otra cosilla, porque hay cosas que decir. Respecto al año pasado y este año, yo veo aquí, o al menos es lo que podemos ver en este frame, que la piel es diferente. Veo hasta estriaciones, las podemos ver ahí, en el femoral anterior, o en el recto femoral. Veo como más condicionadas las piernas, en esos detalles, por ejemplo. Luego, el vídeo es que aquí gana así en definición de vídeo, por lo cual sí que no invita a decir que tiene mejor condición del abdomen el año pasado que a este. Y no se le nota tampoco nada de mejoría. Simplemente que estoy viendo el mismo abdomen en un lugar que en otro. Aún así tengo mis ligeras dudas y os digo por qué. Porque aquí veo un poquito más de oblicuo, se le señala un poquito más del oblicuo y parece que tuviese un mejor punto. El pectoral también se lo veo un poquito más lleno aquí. Pero bueno, no es una pose que dictamine, para mí, una gran diferencia entre el año pasado y este año. En el vacuum, si nos ponemos los dos así, sí que también apreciaremos más cosas. Yo veo en el año pasado mejor pierna. Aquí, mejor basto externo. Lo estoy viendo. Incluso más separación en el femoral anterior. Veo una piel un poquito diferente y más llena. No sé, lo veo un poquito mejor aquí el año pasado. Sí que las fotos no son del mismo tamaño y tal y igual. Ya sabéis que en los vídeos y en las ópticas cambian muchas cosas, pero que son detalles a tener en cuenta. No dictaminan nada. Por ejemplo, aquí las hendiduras del recto abdominal sí que nos dice que tiene mejor condición. Porque es que se le notan más esas hendiduras, esas separaciones entre los cuadros abdominales. Por eso sí podemos decir que el año pasado estaba con mejor condición. Incluso aquí vemos cómo el sartorio se le señala más que este año. Y eso que se le señala bien. Y el adductor igual. O sea que no estoy diciendo que tenga una mala condición, sino que no ha mejorado apenas nada. Incluso ha emperado respecto al año pasado. Entonces, vamos a continuar con un más muscular que a mí me resulta curioso. Me resulta curioso porque son poses completamente diferentes. Y os explicaré el por qué. Aquí el predominante es el hombro. Es muy predominante. Entonces, una pose como esta tienes que tener mucho tríceps también para poder llenarla y ser más masivo. El brazo está bien, pero bueno, está muy descompensado por la rotura esta que tenía. El pectoral yo lo veo mucho más definido aquí que no aquí. Sí que es cierto que son poses diferentes, pero las estiraciones no dejan de ser superiores. Incluso si vemos un poquito aquí en el abdominal, pues esa mayor profundidad. En cambio, aquí en la derecha es una pose muy diferente. Una pose pues más armoniosa, vamos a decir, que no es tan predominante el hombro. No lo anterioriza tanto. Deja que se le vean también los dorsales y el abdomen. Para mí es una pose más armónica que incluso si le diese una vuelta y la hiciera a los Big Ramy le podría quedar todavía más estético. Poses completamente diferentes que no hay mucho que comparar aquí porque es que muestran cosas diferentes. Por eso no puedo decir que en una esté mejor que otra. Sí que os digo que, al menos la condición, yo la sigo viendo un poquito mejor en lo que es el año pasado, en los puntos que hemos repasado antes. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo en el pectoral. Ya es casi la misma pose. Y fijaros las estiraciones que tiene en un pectoral, incluso en el brazo. Y este es el brazo bueno, ¿vale? Y yo este brazo se lo veo mejor aquí que no aquí. Y es más, os diré algo y ya os avisé que en este brazo va a tener, bueno, en los dos brazos va a tener lo que se llama el síndrome de Popeye, que cada vez se va acercando más el bíceps al hombro. Y eso estéticamente le va a traer bastantes problemas. Si terminamos con la mejor pose clásica, bueno, también son cosas diferentes, pero yo os lo sigo diciendo. En las piernas del año pasado yo veo más condición, veo más profundidad, lo veo mejor. Y aquí muestran cosas diferentes. El brazo, obviamente, respecto al año pasado, lo veo aquí bastante mejor, ¿vale? Pero esto nos da una idea. Ya os he dicho que estos son vídeos y que son meras guías, que no hay que dictaminar nada. Pero sí que, al menos por todas las cosas que hemos visto, podremos decir que no ha mejorado nada respecto al año pasado. Prácticamente, solo la recuperación de brazo. Pero la condición, músculo y demás, yo no veo ninguna mejora. Y eso, que han tenido margen de peso. Por lo que no entiendo muy bien lo que ha pasado aquí. Honestamente, es que teniendo margen de peso y que no haya mejorado y que haya empeorado, bueno, ya comentó que tenía dificultades. Aunque siempre comenta que tiene dificultades. Yo el caso que es que la diferencia que veo con Ramondino se estrecha cada vez más y creo que el año que viene vamos a tener la mejor lucha de Classic posible. Estoy casi completamente seguro. Así que, bueno, ¿qué te ha parecido a ti el análisis? ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Te leo en los comentarios. Venga, nos vemos en la próxima. Si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, comparte el vídeo y todas esas cosas, tío, que así es como me ayudas, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un adonis, solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.